Entonces, por eso se tomó la decisión de apoyar a las comunidades ahora, porque también después del gobierno, de la presidencia del general Cárdenas, empezó la contrarrevolución, empezaron a dar marcha atrás, al grado que llegamos en los últimos años, en los últimos tiempos, en las tres últimas décadas, de nuevo a una política como la de Porfirio Díaz. Por eso hablo de que neoliberalismo, lo que se padeció desde 1982 hasta el 2018, no es neoliberalismo, es neoporfirismo, neo es nuevo, es nuevo, porfirismo, fue lo que aplicaba. Ahora nosotros tenemos que consumar la cuarta transformación de la vida pública de México y distanciarnos de ese modelo inhumano, represor, autoritario, injusto, que nunca más regrese ese régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios.